8 citas bíblicas sobre la ceniza Para que des razón de tu fe católica Con el miércoles de ceniza inician los 40 días En los que la iglesia católica llama a los fieles católicos A la conversión y a prepararse para vivir los misterios de la pasión, muerte y resurrección De nuestro Señor Jesucristo en la Semana Santa El miércoles de ceniza es una celebración contenida en el Misal Romano Y es muy importante que sepas que la ceniza es bíblica Y hay varias citas en las Sagradas Escrituras que hacen mención de ello Y en esta ocasión te presentamos 8 citas bíblicas para que sepas dar razón de tu fe Primer Cita Bíblica Yahvé le dijo Pasa por la ciudad, recorre Jerusalén y marca con una cruz en la frente a los hombres que gimen y lloran por los pecados que se cometen en la ciudad Ezequiel capítulo 9 versículos del 4 al 6 Segunda Cita Bíblica Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra Pues de ella fuiste sacado Porque polvo eres y al polvo volverás Génesis capítulo 3 versículo 19 Tercer Cita Bíblica Judit se arrodilló con el rostro inclinado Puso cenizas sobre su cabeza y dejó ver el saco que tenía puesto Judit capítulo 9 versículo 1 Cuarta Cita Bíblica La noticia llegó hasta el rey de Nínive Que se levantó de su trono, se quitó el manto, se vistió de saco y se sentó sobre cenizas Jonás capítulo 3 versículo 6 Quinta Cita Bíblica Pobre de ti ciudad de Corazain, pobre de ti Bethsaida Porque si los milagros que se han hecho en ustedes se habrían realizado en Tiro y Sidón Hace mucho tiempo que sus habitantes habrían hecho penitencia Vestidos de saco y sentados en ceniza San Lucas capítulo 10 versículo 13 Sexta Cita Bíblica Entonces dijo Jesús a sus discípulos El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga San Mateo capítulo 16 versículo 24 Séptima Cita Bíblica Porque muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo, se lo he dicho a menudo y ahora se lo repito llorando De la Carta de San Pablo a los Filipenses Capítulo 3 versículo 18 Octava Cita Bíblica Esta cita bíblica nos la dice el sacerdote al imponernos la ceniza el miércoles de ceniza Arrepentíos y creed en el Evangelio San Marcos capítulo 1 versículo 15 Dios te bendiga San Marcos capítulo 1 versículo 15 San Marcos capítulo 2 versículo 15 Cupagonal